Juliana Rengifo sigue bajo la lupa. Y es que ahora la cumbiambera utilizó sus redes para hacer una delicada denuncia. El día de ayer recibí llamadas y videos de p*** para extorsionarme. Querían dinero para que no p***en porque son mandados por dos personas para que atenten contra mi vida. Qué terrible, Dios mío, cada día nuestro país está más peligroso. Pero cómo sabe que son mandados por dos personas. ¿Acaso sabe muy bien quién está detrás de toda esta situación? Pese a todo esto, la cumbiambera no dejó de postear más mensajes en redes e incluso en un TikTok. Señaló que no le importa lo que dicen de ella. Lejos de resguardarse en su casa, la artista señaló que estaba lista para presentarse en el gran show. Buenos días, mis corazones, ¿cómo están? Ya estoy activada para ir a Pachacama para el gran show. Será una gala muy bonita, muy bonita, yo sé que sí. Así que, nada, no se pueden perder hoy a las nueve de la noche por América Televisión. El gran show. De verdad, estará muy buena. ¡Fuego, fuego! Mis corazones, ¿cómo están? Como todos los sábados, estoy aquí para dar una gala más en este gran reality show. El gran show. Vamos a tomar desayuno, luego vamos a ensayar la última pasada y luego a producirnos. Ya lo saben. Recordemos que en los últimos días, Juliana ha sido señalada nuevamente como la tercera en discordia en una relación. No voy a descansar hasta que ella pague por todo lo que me está haciendo, se lo juro. La odio. Y cuando hablo con ella, porque seguramente sigues hablando con esa mujer suena, dile eso que va a pagar por todas las cosas, por todo el daño que me ha hecho. Y es que según Aranza Mori, la cumbiambera no tuvo reparo alguno al meterse por los ojos de su pareja e incluso la acusó de dejar un brasier en su casa. Y encuentro un sostén en el cuarto de él. Posiblemente de ella. Estoy segura que era de ella. Aunque Aranza no sería la única enemiga de la ex Aguabella, solo recordemos que dentro de esta lista se encuentra la ex esposa del notario Pucalpino. Señor fulano, confío en su discreción. Me vi en la desesperación de escribirle, pues esa mujer es una sinvergüenza. Mis hijos mayores no me perdonarían haberme comunicado con ustedes. Y también tengo un trabajo que me impide escándalos. Así que le pido, no vaya a grabar nada en nuestras conversaciones. No quisiera tener un problema mayor al que ya tengo. ¿Será acaso que son estas dos mujeres a las que Juliana tiene en la mira? ¡Corren las apuestas!